Tú, tú dime qué, qué, qué Me quedo como pinche A la verga, un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto Un esqueleto, un esqueleto Uy, me fui Quítate a la verga, güey Se sabe que yo tengo Pero estamos en la parte donde hicimos el Teletransporte por el Nether Y Empezamos a hacer, este Aldo empezó a hacer La trampa de Arácnidos Que va a estar muy Cookie y Chachi Tampoco no, güey Sí, sí, sí Aquí puso escaleras que es para que suban por aquí Por un Por un bloque de Por aquí Ay, ¿cómo se llama un bloque? Bueno, ahí por aquí Si conocen al resto de un canal Ya también la hizo Si le conocen a Tonacho Ya también la hizo Pero dime, ¿en qué te puedo ayudar, güey? Este Dándome amor Ay, qué rico No, ¿me haces los deteros, vato? Vamos a ocupar Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tenemos retreteritos 9, perfecto Lo bueno que los letreros En esta versión Güey, pero no trágico ¿Ya cambiaron? Sí, güey Te dan 3 Oh, toda la vida te han dado 3 Todas las versiones te dan 3 Bueno, estamos de vuelta donde Otra vez a Aldo le hablaron Y me deja otra vez solo Pero ahora no fue ninguna hora, mi amor ¿Cuántos, güey? ¿Dónde los pongo? Este, aquí, mira, mira, mira ¿Aquí arriba del bloque? ¿De la escalera? Aquí, aquí, aquí A ver, compra Andas así Te los poniendo Te los poniendo, vato Ay, me sentía king No, pues Siempre dices, vato Pero bueno Ahora hay que hablar C, 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 c Vamos a hablar de Ay, se me ocurrió un tema Muy interesante De que Este, hoy en día Se está dando mucho, güey ¿Qué, güey? Las embarazadas de De pinche 15 años No mames ¿Las embarazadas de 15 años? ¡Ah, cabro! ¡Otra! Aquí salió otra Acuérdate Las que se embarazan Ahí voy, ahí voy Dale, empújame Ay, pues no puedes ponerla Y quedó aquí Ay Ese es el punto Ay, ay, ay Quítate, quítate No, no Yo lo pongo Ahí está Muy bien Mira, mira me explica esto Explica esto Por qué las arañas Tienen fricción Hacia, o sea, hacia donde quieran ir De todos modos van a ir hacia ese lado Porque no vean como me empujaron Deja el teclado, deja el teclado Y Solito se va No, pues no deja el teclado Todos se vinieron, vamos a dejarlas aquí Donde vamos a hacer el mismo Sistema de feedflop que hicimos En la granja de zombies El mismo sistema lo vamos a hacer aquí Solo la ventaja De esta gran granja es que vamos a tener Hilo Ojos Y mucha experiencia Y los ojos los vamos a ocupar mucho No, el hilo lo vamos a ocupar mucho Si es que quiero hacer una granja de Ay, ¿cómo se llama esta granja? La granja de Endermans, ya que ocupa mucho hilo Y aquí vamos a tener hilo a morir Y de hecho Es lo bueno de esta granja Aunque te digo una cosa No va a quedar simétrica 4, 5, 6, 7, 8 Aquí va No va a quedar simétrico ¿Por qué? Ve Ah, sí, porque Ay, es cierto No va a quedar Puede portar No va a quedar nada simétrico Pero no hay pedo, voy a haciarlo No hay tanto pinche pedo Ok, lo puedo decir más para allá, ¿no? No, ya aquí, güey, acuérdate que hay ¿Cuántos bloques? Acuérdate que hay bloques de tolerancia Para el spawn Como les explicamos en el episodio anterior Que hay 16 bloques Si yo me pongo a 16 bloques El respawn va a dejar de... A ver, güey Vente para acá De posicionar De posicionar Pero, ¿cómo? Desde aquí ya no sirve Vean cómo ven Mira, mira, mira Cuando no funciona La tarantulita o la araña Ya no da vueltas Y me empiezo a acercar Y empiezo a dar vueltitas Me empiezo a alejar Güey, pues aléjate Así sigue activo por tu Bailan y no Bailan, no bailan Bailan, no bailan Y así está la pinche Hacen bruita Por ahora Ajá El piso lo vamos a hacer ¿Necesas mucha madera, güey? Sí Pero aquí tengo mucha Entonces para hacer de... A ver, ¿cómo queda? Con la de cinta pulida Pues no tan mal Pero bueno Ay, cabrón Pero bueno Ahora sí Abordando el pinche tema Güey, ¿qué pedo Con las pinches morras De ahora tan... Bueno, morras, morros Tan pinches calientes Tan calenturientes Ya ni en mis tiempos Como... No, no En los tiempos de las abuelitas Hasta tenían 10 pinches hijos Ahora Se minimizaron de un chingo Un pie Por Dios ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos es lo máximo Que he escuchado Que tiene alguno de mis familiares Que ni siquiera yo sabía? ¿Cuántos? Oye, ¿no tienes más de esta madera? ¿Cuál? ¿Eso que tiene una mano? No Tengo cuatro, güey Alte hacia Entonces Vamos a hacer el tubo De otra manera De otra manera Aquí Aquí lo he esperado A ver Está más de otra vez Oh, perdón Ahí está Ahora sí ya O sea que aquí ya van a subir Las zorras Sí, sí, sí Voy a hacer todavía Otro para que suba Órale, órale Aquí está bien Es que Lo que pasa es que Es que aquí Tienen que subir A fuerza Mira, aquí donde estoy Aquí va a estar El maldito tubo Pues ahí está bien, güey ¿Ya te diste cuenta por qué? Pues ahí está bien, ¿no? Las arañas Como de esas El pedo es que Nomás es un bloque de altura Lo que tienen Y Bueno, al menos De que la cambiaron No En el review No, no vi ninguna Que cambió su altura De este mob Así que Es que yo sí me aventé ¿Qué? Yo sí me aventé El ¿Cómo se llama? La review De Del Rich MC Yo sí me la aventé Toda Porque yo Ay, ya, ya Es un impacto Porque yo Lo suaja A ver ¿Dónde está? A ver El Ahí está el video Ah, sí, el güey Se robó mi vidrio Se robó mis Repetidores Se robó Todo esto, güey ¿Tienes letreras, vato? ¿Cuántas que ocupas? Tengo seis Toma Ah, dámelas, dámelas Iba a hacer una Con esas Con ese A ver Hay que poner Hay que poner bien Oye Oye, oye Oye Esto no No me he dado cuenta ¿Crees que las arañas Puedan subir en el vidrio? Sí ¿Por qué no? Pues es que Tú sabes ¿No? Lógica de Minecraft Que como es vidrio Puede ser resbaladiza Para ellos No creo, güey O si no es lo normal Pero allá arriba Que se vean Que están ahí O sea, yo digo Que aquí, mira Aquí En este Aquí donde estoy parado Lo voy a hacer Un tubo de vidrio Para que se vea Cómo vaya subiendo Arregalo A ver Si no resbalan Pues lo modificamos Y ya, güey Ahora sí Este Aldo Ya se norteó Y ya no sabe Qué hacer, cabrón Típico Típico Que no saben Qué hacer Yo voy por Pinche piedrito De esto ¿Cómo se llama esto? Ah La pul... Esta de ahorita Andesita Para acabar De decorar esto Mira qué mal hierro Pero hierro no ocupamos Oh, sí No, ya no Ah, sí No, ya no, ya no ¿Cómo cuántos tuvieron Tus familiares, güey? ¿Mil? ¿Tres mil? No, lo máximo que Que llegué a escuchar Que tuvieron mis familiares Fueron ocho hijos ¿Ocho? Sí, ocho ¿Y cuántos tíos tienes? Tengo Por parte de mi papá Tengo Seis Pero no, no, no Fue mi abuela, eh Mi abuela no Mi abuela que iba a tener Esa cantidad de hijos Y hasta todavía quiso más No mames Mientras quiso más Siempre se quedó con la ilusión De que quería otro hijo más Y no sé Pero pues como ya no pudo Que se le baste Los años joden Los años pasan Ya sé Poquito, poquito Y este Y otro familiar Por parte de mi papá Fue la que tuvo Diez hijos Creo que son primos Primos, tíos Algo así No mames Por parte de mí Sí Y este Y mi tía Mi tía Mi mamá Tiene A lo mucho que había escuchado Nueve Nueve tíos Sí que no perdían el tiempo antes Cabrón Es que No había No había tele No había tele No había tele Este cabrón Se lo mames Este cabrón No voy a ser sinceros No había tele Y este Otro zombie Y pues Eso fue lo que pasó Pero ahorita En la actualidad Pues es que no sé Como que ya Ya las mujeres Ya les gusta Follar Rico y sin censura Más Más rápido A temprana edad A temprana edad Exacto Y la cosa es que Estás que no pide No van al pinche Centro de salud Y hay que lo regalan Lo peor Te regalan los pinches Condones ahí Puede ser un pinche Centro de salud Y pedir Más unos condones Voy a Voy a fochear Esta noche Ok Pides unos Si vas a la farmacia Pides unos 5 Para que te veas Bien luz Bien Bien lúcido A que digan Que eres un ponedor Un poco no Bueno eso es cierto Eso es cierto Eso es como lo he dicho Es cabrón duro Es curioso Muchas personas Que si vas a comprar Condones Que no te de pena Vato Yo lo he hecho Muchos lo han hecho Si es 100 mujeres Te van a Si han salvado Te van a Te van a Te van a Te van a Vamos a darle Recomendaciones Vato Tienes por el chiquito No se crean Por el chiquito Duele mucho Por ahí Uy 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 Vato Vato Necesito ayuda Sube 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 Si Si está funcionando Este pedo Deja pongo Bueno Ahí Cúbreme En lo que voy Por la valla Hay muchos Por ahí No pero no No pero no O sea que aquí Ya vas a ser El asfixiado Si ahí Pero si aquí Hay una ¿La vas a hacer De uno? Si Yo quería Un separador Es más fácil Es lo que se me olvidó Hacer Usted sabe No Si wey Pero a ver A ver Van a brincar Hasta acá arriba Van a estar Todo el rato Van a estar Brincando Mira 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 Si quieres Voy a quitar Para que veas No wey Acábala con el sistema Wey Que ya Que el tiempo Corre No El tiempo Corre muy rápido Puta madre Cogimos Cogimos Mucha Chandecita Para seguir Poniendo Esto Vamos a hacer El asfixiador Que ya lo conocen Los vatos Los vatos Que cabrón Así lo voy a decir Ahora en mi canal Vatos Nada más que Ahorita no voy a subir Videos Puro pinche Comperra ¿Ven por qué? Por Comperra No, no es cierto Porque mi computadora Está muy dañada Vaya Saqué Cada quintito Grabar Me va A 15 FPS Ya se murió Qué tan jodido Sí, de hecho Es que sí La neta sí Ya está muerta Pero pues O ya está morida No Ya está morida Vato A huevo Ya está bien morida Mira Bien morida Mira, mira, mira Hay muchos Endermitas Aquí Endermitas Ya De cierto Yo nunca he visto La Endermita Wey La pisma No La Endermita Está en En el En Los que El Enderman Sigue mucho a estos Y puedes hacer una granja Así normal Con ellos Oye, oye El Cider Hablando de cosas Nada, no es cierto A ver ¿Cuáles son las pinches Recomendaciones? Ah, sí, sí, sí Se me va el pedo Cuando estoy construyendo cosas Este Si es vieja Para que se sorprende Y digas Ay, qué vato Si coge bien duro Pide como unos 20 Condones así Aunque cuesten 100 varos Cada uno Pues sí Para impresionarla Es más Te vas a coger Doble un trío ahí Un cuarteto Un cuarteto Ajá Y este Pero ese vato Que se me está yendo El pedo Ahorita que estoy Construyendo esto Y si es hombre Pues no hay pedo O sea Pides tú lo normal El vato Pues qué le va a interesar De que Quieras Quieras Este Coger, ¿no? Como a todos O sea Quieras destruir ¿Qué nos va a interesar Esto o qué? Quieras destruir El gímen Quieras destruir El gímen Este cabrón No te das miedo No, no es cierto A la verga Si te gusta Ah, no te creas Uy, ya se enojó El vato El vato Este cabrón El vato Como que vamos a Me vas a necesitar Más de estas piedras Ya no tengo No creo A ver, por aquí va a estar Este Ahora sí Dinos tus pichis Recomendaciones Hijo Ah, sí Ya, sí Estás grabando Ahora sí Ya, güey Oh Pues ya Ese me fue el pedo Vato Ah, ok Dime Sí, güey Está bien No importa Es lo que le entendía Al otro sistema, güey Que puedes hacer esto Esta madre Me dices uno A ver Ah, ponlo Ponle 14, nene ¿14 de qué? Solo tengo 10 De carne podrida Sí Ah No, yo qué sé Ponle de cobblestone O algo así Creo que ya está entrando, ¿va? Ok Ah, no Nada, nada, nada 14 Dime Dime que no va a pasar nada Si yo le hago esto Por favor Oh, sí va a pasar Dame la resta Te faltó Ah, sí, sí, sí Espérame, espérame Que me estoy rompiendo el coco Ya vi No, no Tiene que ser así Tiene que ser así Tiene que ser así Y ya ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Estás haciendo un liberter o qué? Sí Pero ya la cagué Ya vi cuál fue mi error Oye, ¿por qué pusiste resonate? Porque ahí va Va aquí, ¿no? Y el botón ¿Dónde lo ponemos, vato? Ay, cabrón Güey Dejámonos de mamadas Dejámonos de mamadas Espérate, ya está No, güey Vamos a hacer esto Con un repeater aquí ¿Dónde, vato? Aquí no ¿Y para activarla cómo? Sí, es cierto Espérate, espérate Sí, déjame romper un poco Ah, pero para activarla No necesitamos por ahí, güey Acuérdate que podemos Por aquí, mira, no pasa Podemos hacerlo por aquí Güey, acuérdate Por esa resta la podemos hacer Por esa resta la podemos hacer Pero para aquí, yo como que no quería Para eso lo que yo no quería ¿Qué pasó? A ver Sí, ya subió Ponemos A la de la otra Antesita No, gracias, mire Ahí está Este cabrón Ya están subiendo las zorras Pero una se está bugeando A ver, activalo Pero no me pegues, güey Se salió Se salió Uy, uy Muero Muero ¿Te fuiste a las 14? Espérate Hay que hacer un corte de mientras aquí Para arreglarla Bueno, mis niños Después de quebrarnos la cabeza Mil putas horas de nuevo Aquí está Ya nuestra granja, güey Empieza Ya me está dando la Y es aquí Lo único que tienen que poner es 14 de Cualquier objeto ¡Mierda! ¿Por qué no lo hiciste, Nicky? ¿Eh? No, que Concordamos de que Se salen en veces Hijos de Pecha ¿Pero dónde estás Acelerón, güey? De aquí Donde estoy A ver, quítate Pues para que no se salga No vas a poder poner bloque ¿Por qué? No vas a poder poner bloque Porque está su patita De la araña Pues quítala la verga Ya no se puede ese burro Que la quite O sea, mátala, güey Güey, ya no tienes casco, ¿sabes? Es que ya, güey Ya estoy muerto No has morido que nada Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Y ahí está Esa pinche granja Que me No mames Nos costó un huevo Como Y la El problema que tenemos aquí Quítate, deja este nada más Es que Hay una nueva propiedad Del Del pistón Y es que te empuja para atrás De una pinche extraña razón Ahorita se lo demuestro Tenemos el pistón aquí Lo activamos Si nos ponemos aquí Y lo desactivamos Extrañamente me empuja para atrás ¿Cómo? No sé Pero ese sí lo vi en un video De un youtuber Que puede ser que haga su pinche granja Su pinche granjita aquella, güey Ay, Dios mío, güey Puta cabre de Lo único que tienen que hacer Es nomás meter en el flip-flop 14 De cualquier objeto Y ya Y ya Los van a dejar medias vivas Pero con este nuevo bug Las empuja para este lado Eso no me pasa Y Ah Ya sé por qué va a pasar, güey ¿Por qué? Porque en el de zombies son dos Y estos nada más cubren un bloque Y eso nada más es uno Y si lo hacemos de dos Bueno Hay que Vamos a hacer experimentos Fuera de cámaras Porque en este capítulo Ya se acabó también Ya también ya se acabó ya No se pongan tristes ya Que en ver Que se va a poner triste No mames No, güey Diles cuántas horas Llevamos aquí, bata Llevamos cuatro horas Ya grabando Cuatro horas Tratando de grabar Y este, güey Ay, Dios mío Hasta ya me quebré Quebré la cabeza De tanta mamada Lo bueno que sí Estamos juntando muchos Mucho hilo Y muchos ojos de araña Qué gran ventaja Y bien Pero bueno, mis silenios Aquí acabamos ya sin sombrerito Ya no tengo nada Y vean mi escudito Lo modifiqué Está bien perro, güey Mi escudo Pero bueno, mis silenios Aquí acabamos este capítulo De las aventuras de cine Y ahí va a decir Putilandia, güey Nos, la extrañamos Somos sinceros Somos sinceros La extrañamos Pero Hay un cierto declive Entre los demás tipos Uno está dispuesto Pero otro Quién sabe Sí, la neta O no Nada por computadoras No va a querer Pero bueno, mis silenios Espero que les haya gustado No se les olvide Dale like Y apoyarnos En lo que más Puedan Y estén a su disposición Pero bueno Despídete, güey Dale like Dale like Adiós, silenios Y nos vemos Hasta el otro Próximo video Si necesitan cualquier cosa En los comentarios Díganme bien Para Nomás lo único Que sí hacemos Para explicarlo Hicimos un Un separador Igual como lo hicimos En los zombies Pero bueno Nos vemos hasta el próximo capítulo Adiós